Mi corazón Cuesta el mundo ser sincero Que a mí misma me ha venido Y no fui yo Es que abrinchó esta pertería Soledad en este amor Sabes que no Es que escogió en mi sola ausencia De tu cuerpo en mi corazón Fue mi egoísta corazón Que repara este músculo anormal Que no pierda mi pecho sin pensar Que te he hecho de menos Que mi mundo es pequeño Si me dejas de amar Si me dejas de amar Mi corazón A pocas cuadras del infierno A pie de un desamor inmenso Dio la vuelta y te buscó Mi corazón Tan dominante y tan pendejo Me cuesta el mundo ser sincero Y a mí mismo me ha venido Y no fui yo Es que abrinchoso que quería Soledad en este amor Sabes que no Es que escogió en mi sola ausencia Que en tu cuerpo en mi corazón Y en tu cuerpo en mi corazón Y en tu cuerpo en mi corazón Suelte con mi corazón Y en tu cuerpo en mi corazón Y en tu cuerpo en mi corazón Que te he hecho de menos Gracias 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 A ver Gracias A ver